MIRENE Esto sucedió en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Depósito estaba con MIRENE en un telo cuando Santillán lo llamó. Yo me daba cuenta cuando me mirabas cuando... No, no, no lo digas por favor. Solo quiero que sea el secreto de mis ojos. Y en el capítulo de hoy... Depósito, quiero verte. Quiero nadar en la profundidad de tu mirada. No, por favor, no sigas más porque la luna se apagará si no estás. Quiero verte. Voy para allá. No, estás loco. Con MIRENE nos vinimos a Chivilcoy, ¿te acordás? No importa, no importa. Voy para allá. Me tomo el tranvía y llego enseguida. ¡Hola! ¡Hola! ¡Santillán! ¡Hola! ¡Hola! Mientras Santillán viaja a buscar a Depósito, este entra nuevamente al lugar donde estaba MIRENE llorando. Lo siento, MIRENE. No sé qué me pasa. Mirá, Depósito. Nos vinimos del juzgado para estar solos y le decís a ese borracho de Santillán que estás pensando en él. Perdóname, no quise hacerte daño. Yo solo quería despejarme un poco de los juicios que estoy llevando a cabo, pero y... ¡No me toques! Decime que tienes a Santillán que no tenga yo. ¿Acaso él te ayuda con las causas? No. Siempre te está metiendo en quilombos y terminás defendiéndolo. MIRENE, tranquilízate, por favor, MIRENE. Hay gente al lado. Por favor, tranquila. No me importa que haya gente. Si también gritan porque esto es un telo. Entonces, ¿para qué se hicieron si no para gritar? Por favor, por favor, MIRENE. Tranquilízate que... te quiero decirte algo, por favor. Todos gritan, escuchá. Pero estos gritan de placer y a mí no me tocaste ni un pelo. Yo te amo, Depósito, pero vos me dejaste depositada. Escúchame, MIRENE. Por favor, escúchame. Santillán debe de estar por llegar. Viene a buscarme. ¿Cómo que te viene a buscar? ¿Lo invitaste? No, no lo invité. Se viene solo. ¿Y no fuiste capaz de decirle que no? Mira, Depósito, si se llega a entrar, lo mato. ¿Me entendiste? ¡Lo mato! Mientras tanto, Santillán ya había llegado a la estación y se dirigía al telo en un taxi. Y al llegar... ¡Es él! ¡Lo voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡MIRENE! ¡Vení! ¡Vení! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a cortar en dos! ¡Suelta de eso! ¡Dame ese cuchillo! ¡No vas a lastimar! ¡No vas a lastimar! Hola, acá estoy. Este... ¡Sale de acá, hijo de puta! ¡Te voy a hacer comer un juicio! ¡Soy la mejor abogada que hay en esta bendita ciudad! ¡Para, MIRENE! ¡Para! ¡Lo vas a cortar! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡No me importa! ¡Todos los de la Academia son unos pechos fríos! ¡Pero qué! ¡MIRENE! ¡¿Qué?! ¡Soltá eso! ¡Estás loca, mujer! ¡Tomá! ¡Y no me importa si tenga que escapar hasta Jujuy! ¡No! ¡IRENE! ¡IRENE! ¡NO! 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 ¿Qué hice? ¡Le clavé un cuchillo en el pecho! ¡Fue tu culpa, depósito! ¿Por qué? ¡Santillán! No, no dejes de mirarme. No dejes de... ¡Santillán! ¡Santillán! Depósito. Déjame que... ¿Qué? Eh, déjame que quiero describirle el secreto de tus ojos. ¡No! ¿Qué pasará con Irene? ¿Se tomará el tranvía y se irá a Jujuy? ¿Logrará sobrevivir Santillán de aquella profunda puñalada? ¿Las lágrimas de depósito no enceguecerán la mirada de entre ellos? ¿Florecerá el secreto de sus ojos ante aquellas miradas? Lo sabremos en el próximo capítulo porque esta historia... ...continuará. ¡Valor! ¡Valor! ¡Ser gay en esta vida!